La vida es pura pasión, hay que llenar tu copa de amor Para vivir hay que luchar, un corazón para ganar Como Caín y Abel, es un partido cruel, tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor, para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella, luchar por ella Tú y yo, ale, 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 go, 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 ale, ale, ale Arriba va, el mundo está de pie, go, 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 ale, ale, ale La vida es competición, hay que soñar ser campeón La copa es la bendición, la ganarás, go, go, go Tu instinto natural vencerá tu rival, tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor, para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella, luchar por ella Tú y yo, ale, 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 go, 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 ale, ale, ale Arriba va, el mundo está de pie, go, 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 ale, ale, ale ¡Gracias! ¡Gracias! Como Caín y Abel, es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor, para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella, luchar por ella, luchar por ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!